¡Au! ¡Gut! ¡Danke! ¡Danke! ¡Gut! ¡Au! ¡Pero Pava! ¿Qué estás haciendo? Agente Campoamor. S-G-A-E. S-G-A-E. ¿Está usted escribiendo un gag del humor? Bueno, hasta que has llegado tú, sí. Pero vamos a ver, ¿ha liquidado los derechos de autor? ¿Sabes lo que pasa? Es que curiosamente, yo soy el autor de estos derechos de autor, ¿sabes? Entonces, he negociado conmigo mismo y he llegado a un acuerdo verbal. Y negociar conmigo no te creas que es fácil, ¿eh? Que soy más duro que Emilio y Botín afectándose con el avisador, o sea que... Lamentablemente, los acuerdos verbales no sirven. Con lo cual, tendré que retirarle el guión. ¡Eh! ¡Pero es que dices, que dices! ¡Pero no te estoy diciendo que el autor soy yo! Precisamente por eso, tenemos que velar por sus intereses. ¡Pero es que ya velo yo por mis intereses! ¡Déjame mía esto aquí, joder! ¡Hombre! ¡Que soy el autor yo! ¡Vamos a ver! ¡No me obligue a utilizar métodos anticonceptivos! ¡Venga, venga! Buenas noches, señora Raventos. Tendrá noticias nuestras. Oye, señora, ¿verdad? ¡Oh, gut, danke! ¡Danke, gut! ¡Oh, gut! Con esta gente me enseñaré una táctica que nunca falla. ¿Qué haréis? ¡Drew! ¡Piza acá! ¡Venga! ¡Litros de alcohol! ¡Corre por mis venas! ¡Ajente! ¡Que aquí hay un tío que está inventando lo de litros de alcohol de Ramoncí sin permiso! ¡Sabes que estoy en el cuerpo privado! ¡Dote, dote! ¡Dime, dote! ¡Estoy en el asignado! ¡Ahí! ¡Ahí abajo! ¡Estoy abajo! ¡Alcor! ¡Corre por mis venas! ¡No, ni estiros! ¡Tira! ¡Estira! ¡Ay, corno! ¿Qué es esto? ¡Sóquete de aquí! ¡Socorro! 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 ¿Esto qué es? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gracias!